¿Qué tal chicos? Buenos días, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar algo un poco distinto y es un diario de desarrollo de 2015, creo aproximadamente, y diréis, ¿qué cojones, Trax? Pues os traigo un diario de desarrollo del 3 de diciembre de 2015, en el que Whittington, que este señor trabajaba en Europa en el Series 4 en su día, ahora es el director de Victoria 3, explicaba cómo establecen los precios de los DLCs en los videojuegos de Paradox, porque los juegos ya sabéis que últimamente solían costar desde el día 40 euros o 40 dólares, con el paso a Crusader Kings 3 empezaron a costar 50, y luego de DLCs hemos tenido de todo tipo, hemos tenido DLCs cosméticos por 2 euros, hemos tenido DLCs gratuitos, hemos tenido DLCs pequeñitos de 5 euros, hemos tenido DLCs un poco más potentes de 10, DLCs de 15 euros y DLCs de 20, que ha sido lo estándar, y recientemente con Royal Court hemos tenido DLCs de 30, o sea que hemos visto un poco de todo, y de hecho recientemente Fredrick Wester especificó en una entrevista o en un comunicado que Paradox quería seguir siendo flexible con los precios, o sea que no hay nada escrito en piedra con el devenir, pero este diario de desarrollo nos da cierta información, cierto énfasis de cómo establecen los precios, yo he preparado también como algunos ejemplos para que analicemos un poco cómo los colocan y tal, y esto se originó en su día, diréis por qué el 3 de diciembre, porque en su día Paradox lanzó el DLC del EU4 Common Sense, que como podéis ver valía 15 euros, ¿vale? y tenía pues una serie de características que no sé si las podemos ver por aquí, ¿vale? a ver, porque más o menos hagáis una idea, ¿vale? de lo que añadía, yo no me acuerdo casi de lo que añade cada DLCs, es una locura la cantidad que hay, pero, no, gameplay religioso, mecánicas para los protestantes y los budistas, mecánicas de devoción para las teocracias, interacciones de baseos, que esto me parece muy tocho, el parlamento inglés, las ciudades libres del secrimperio romano y los rangos de gobierno, ¿vale? y esto valía 15 euros, ¿vale? y el siguiente DLC fue COSAX, que aparentemente, pues, con las cosas sobre el papel, con las cosas listadas, dicen, la gente decía, pues traen más o menos la misma cantidad de cosas que Common Sense, que el DLC anterior, pero este valía 20 euros, y hubo como mucho descontento en su día por esto, porque decían, fijaros que esto es del 1 de diciembre y el diario de desarrollo que os hablo es del 3 de diciembre, pero claro, el tema es que la gente decía, si más o menos traen lo mismo, la misma cantidad, ¿vale? cantidad de cosas, ¿por qué es 5 euros más caro, ¿no? entonces en este diario de desarrollo, como digo, nos explica un poco el razonamiento que hay detrás, y creo que está bastante interesante, no digo a nivel de justificarlo, ni de X ni de Y, sino simplemente conocer un poco cuál es el razonamiento, y de hecho encaja, ¿no? con muchos DLCs, esto por supuesto, como digo, es de 2015, puede que no se mantenga a día de hoy, puede que haya variado, etcétera, ¿vale? pero básicamente, cuando Paradox diseña una expansión, hace un plan en el que establece un número y un tamaño de características que va a tener o que va a haber en la expansión. El tamaño de las características está basado un poco en el tiempo de desarrollo que cuesta hacer cada característica, entonces tenemos varias, tenemos las características menores, que se hacen relativamente rápido y se introducen rápido, nos dan los ejemplos de amenazar con la guerra en Cossacks, devolver provincia en Common Sense, o vender barcos de Art of War, características medias, son características que toman un poco más de tiempo, un tiempo medio, y tienen un poco de impacto en el juego, por ejemplo, es el coste de, bueno, el hecho de poder desarrollarse en Common Sense, las mecánicas de los Nahuatl en el dorado, y la unidad de la orden Cossacks, las características grandes, que sea una característica principal, que requiere mucho tiempo y tiene mucho impacto en el juego, por ejemplo, los estados de Cossacks, esto es absolutamente fundamental en el juego, las interacciones de vasallos de Common Sense, y el planificador del ejército de Art of War, entiendo que estas son las plantillas del ejército, si no recuerdo mal, pero bueno. Finalmente, las características megas, básicamente son las más bestias, dicen que han introducido muy pocas, así, es básicamente que son muy grandes, ¿no? Y que las que introdujeron en Europa Universalis 4 son el diseñador de naciones y el nuevo mundo aleatorio, ¿no? Son las únicas características grandes que han introducido, todo esto estamos viendo en Europa Universalis 4, pero seguro que se os ocurren ejemplos de muchas expansiones, ¿vale? Con todo esto que estamos hablando. Y el tema es que, según cada una de estas características, chicos, le asignan un precio, ¿vale? O una serie de puntos, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, dicen las características grandes son 10 puntos, podemos decir que serían 10 euros, por ejemplo, las principales son 6 euros, las medias son 3 euros y las menores serían 1 euro y medio, algo así, ¿vale? O sea, esta sería un poco la idea, ¿no? Entonces, pues, vas aquí a continuación a hacer cálculos en el diario de desarrollo, por ejemplo, como Monsons tenía dos características principales, 6 menores y 4 medias, ¿no? Esto hace un total de 33 puntos, lo que haría un total de 2,2 puntos por dólar, ¿vale? Entonces, en esta base, por ejemplo, con la siguiente expansión, que sería COSAX, hacer el cálculo y al final son 2,32 puntos por dólar. Entonces, haciendo este cálculo, si en Common Sense tú tenías un valor de 2,2 puntos o características por dólar y en COSAX 2,32 puntos por dólar, pues al final la idea un poco es que acabas obteniendo más valor con, por ejemplo, COSAX que con otras expansiones, ¿vale? Por un poco la proporción o la cantidad de cosas que introduce cada expansión, ¿no? Entonces, este ya es un poco variado, pero bueno, he pensado abrir varios ejemplos de expansiones para que se nos ocurra un poco cómo valorarlas, aunque todo esto ya es especulación mía y no tiene por qué ser así, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos Battle for the Bosphorus en Hoy 4. Este, si no me equivoco, costaba 10 euros o 9 euros, o 10 euros como podéis ver aquí. E introducía lo siguiente, ¿vale? Nueva música, nuevas pistas de voz, nuevos modelos de unidades en 3D y 3 árboles nacionales, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podríamos valorar? Pues siendo que vale 10 euros, quizá podrían ser 2 euros por cada árbol, ¿vale? Esto haría un total de 6 euros. La música, otros 2 euros, haciendo un total de 8 euros. Los modelos de unidades, 1 euro más y las voces únicas, 1 euro más. Quizá sería algo así, ¿no? Se me ocurre. Esto, como digo, es especulación. Y luego lo que dicen, todo el contenido gratuito que introducen con el parche, no lo consideran dentro del precio, ¿vale? Y hubo ejemplos muy claros, como por ejemplo con Art of War en su día en EU4. Rehicieron buena parte del mapa y eso era parte del parche gratuito. Entonces, quizá la gente con Art of War le da la sensación de que el DLC tenía mayor valor que el que realmente tenía, porque buena parte era contenido gratuito que estaba en el DLC. Esto, yo me acuerdo de hablar mucho de este tema justo cuando salió Emperor. Emperor para mí fue un DLC M, ¿vale? No fue uno de los mejores DLCs de EU4 para mí. Pero Emperor la gente lo avaló muchísimo porque introdujo un montón de rewards y de mejoras en el juego base, que fueron parte del parche. Entonces, claro, cuando la gente jugó de golpe y tenía en el DLC y tenía en el parche, pues la sensación de que Paradox ha introducido más que más en el DLC es mayor, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. Aunque, por supuesto, pues es trabajo que se ha hecho y dinero que han destinado y recursos, etc. Pero bueno, por ejemplo con Nemesis de Stellaris. Nemesis que valía, si no me equivoco, 20 euros también. Bien, nos da la posibilidad de convertirse en la crisis. Esto es una característica muy grande, probablemente fuera de 10 euros, ¿vale? Y lo mismo con el custodio, ¿vale? Estos son características muy grandes, probablemente cuestasen 8 o 10 euros cada una por tiempo. El espionaje, pues también puede ser que esto valía 5 euros o lo que fuera. Entonces, quizá esta expansión tuviera más valor que el precio, ¿sabéis? Algo así. Se me ocurre. Leviathan de U4, por poner alguna reciente, ¿no? Esta valía 10 euros. Perdón, 20 euros. Esta trajo muchísimas cosas, si te paras a pensarlo. Pedir favores es una característica pequeña. Nuevas opciones de regencia. De expandir la regencia y tal. Diría que es una pequeña también. Naciones y colonias especializadas diría que es una mediana. Concentrar el desarrollo diría que es pequeña y quizás saquear capital también y expandir infraestructura y descentralizar el estado. El rehacer la fetotemista. Diría que son casi todas pequeñas. Los monumentos diría que es mediana. Los monumentos fue una locura. Y finalmente nuevos modelos de unidades y algunas cositas más para algunas naciones, ¿no? Que estamos viendo por aquí. O sea, en general yo diría que fue un poco DLC en microcosmos. O sea, de tocar muchas cosas. Y luego tenemos el caso de Royal Court, ¿no? ¿Qué pensar de Royal Court? Royal Court yo creo que introduciría, si aquí teníamos las características menores, medias, principales y mega. Yo diría que Royal Court sería la primera característica omega. Básicamente yo diría que básicamente la corte real tendría un valor de 20 euros. Y todo el tema de las culturas serían 10 para hacer el total, ¿no? Y por todo el tema de la corte entiendo también los trabajos, todo el tema cosmético que se hizo, la música nueva también, etc. Es un poco la teoría. Pero bueno, es curioso este diario de desarrollo. Os lo voy a dejar por la descripción por si queréis echar un vistazo. Por conocer un poquito más cuál es el proceso. Yo creo que no debe ser muy distinto a día de hoy, aunque por supuesto puede serlo, ¿no? Pero creo que puede no ser muy distinto. Aunque esto, como digo, es de 2015, es de hace 7 años ya, madre de Dios. 7 años, qué locura, ¿eh? Qué locura cómo pasa el tiempo. Poco más que decir, chicos. Espero que os haya resultado de interés este diario de desarrollo, este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Cuidaros. Chao, chao.